Muy buenas a todos amigos de youtube, hoy les voy a enseñar algunos problemitas comunes del croncast a la hora de vincular nuestro croncast a veces tenemos algunos problemas que vamos a resolver el día de hoy y para eso tenemos que ir a la aplicación que vamos a vincular en este caso voy a utilizar la de youtube para que vean cómo pueden solucionar alguno de esos problemas lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a nuestra aplicación que queremos vincular con nuestro croncast y donde vemos esa pequeña ese pequeño símbolo como de wifi y como una tv le damos pero no nos aparece el croncast por qué razón no nos aparece el croncast porque nosotros estamos conectados a otra red que no es la que el croncast está conectado y por esa razón no nos permite vincular el croncast a esa aplicación de youtube vamos a intentar de nuevo para que vean eso es uno de los errores más comunes que nosotros podemos tener y vemos que no nos aparece el croncast pero ahora voy a cambiar de red y me voy a conectar al mismo router que esté el croncast no tiene que ser a la misma red que está el croncast el router que tiene el mismo croncast ese router que está conectado era otro router entonces si le damos vemos que automáticamente apareció mi croncast que se llama master bedroom y si le damos vemos que se va a vincular con nuestro dispositivo y listo